Hola, hoy os voy a contar un pequeño truco familiar para encender la chimenea, no un fuego cualquiera. Lo que hacemos es poner unos corchos normales de botellas de vino que vamos aguardando, en esta familia se duele mucho, los metemos en un bote y los ponemos en alcohol de quemar. Los dejamos 48 horas y así los corchos pueden absorber el alcohol. Se quedan húmedos y ya están listos para usar. Así que colocamos en nuestra chimenea el papel, unos tronquitos y dos o tres corchos. Colocamos la madera encima, unos tronquitos y lo que vamos a hacer es prender los corchos, encenderlos, que actuarán como pastillas de encendido, pero más barato y bueno, más lento. Va liberando el fuego poco a poco y va quemando el tronco, la madera. ¿Veis? Mi marido que se va a quemar las cejas, como se meta un poco más. ¿Veis? Pues ahí los corchos están ardiendo y van quemando la madera. Y se prende el fuego, es bastante fácil. Sirve tanto para leña como para carbón o cualquier fuego que queráis encender. En este caso, que hace buen día, nos vamos a preparar aquí una pequeña barbacoa, un asadito y hemos encendido el carbón con la misma técnica. Colocamos nuestra parrilla y listo. Espero que te haya gustado este truco, que lo utilices, que has visto que es barato y bastante sencillo. Y que te suscribas al canal si te gustaría recibir más trucos. Adiós.